Vamos a la base militar Vamos a pillar la avioneta Y pillamos un helicóptero y vamos a la base militar Volando Hombre, podemos ir uno en avión, otro en helicóptero Y otro en coche y entrar nuestros a la vez Si, venga, ahí Madre mía, siempre nos pones Sophie, ¿sabes? Soltamos nuestro Pokémon, ¿sabes? También, ahí ¿Qué coño está conduciendo, tío? Si quieres lo hacemos uno en coche, otro en moto Otro en quad, que entre uno con un mini Otro con una avioneta, otro con helicóptero Otro con un submarino Y ya tenemos la película Yo lo de, que me hago, yo lo de submarino Me lo pido, muero Madre mía, ¿dónde están las putas avionetas, tío? Ahí, ahí Cabrón, 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 cabrón Está pa' aquí, hijo de puta Puede ir montante, tío A ver, inténtalo, pónsate encima mía ¡Vamos, Pacho! ¡Venga, venga, venga, vamos! Venga, que te llevo Vas a acabar tú por los aires, nosotros ¡Muy bien! Me he revivitado Y tengo tres estrellas por haberte roto el avión, tío Ya puedo venir a recogerme, ¿sabes? Por lo que aparezco en el fango y todo, ¿sabes? Y nosotros estamos ahí Madre mía, estoy en la montaña, tío Pero más perdida que ni en el juego sale, tío ¿En qué parte estás, tío? No llega ¿Qué dices? ¿Te has vuelto a matar? ¿Me mataste, dices? ¿Pero qué pollas, tío? ¿En serio? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Madre mía! ¿Quién es este? Baja, baja, es tío, bajo, es tío, bajo, Pancho Espérate, que me persigue la polis Es la polis ¿Ah? Voy, voy, voy ¡Corre, tío! ¡Corre, corre, corre! Madre mía, el tenizaje es perfecto, corre Yo disparo al helicóptero Déjanos a lo de izquierda ¡Vamos, vamos, vamos, Marcel! ¡Aquí! ¡Ahí, en un coche! Estamos muertos, lo saben, ¿no? Sí ¡Izquierda! ¡Dios! ¡Era una trampa! ¡Madre mía! Está el puto tanque por ahí, tío Déjanos al lado de algo, tío No sé ¡No! ¡Me caza, cabrón! No sé posible, ¿sabes? No, no, aquí no Estoy rebotando Espera Tiene los cazas atrás Los michelines esos, no sé, tío Madre mía Cuidado con el tanque, nos mete un tancazo Bajad, bajad Y corred Movedos en zig-zag, tío ¡Dios! Madre mía Tancazo para ti Cuidado Me revienta el tanque, eh Ahí me va a reventar ¡Que el tanque me va a reventar! ¡Que revienta, Ángel! Amor, ¿dónde estás? Yo que sin señales las tetas ¡No se ve corriendo! ¡Dios! ¡Séñale las tetas! ¡Calla! Que me he metido en un contenedor, genial ¡Madre mía! ¡Que no me dispare, que no me dispare, Sophie! ¡Móreme! ¡Me matan, me matan! ¡Me has matado! ¡No! Madre mía ¡Ya no me lo digo! ¡Señale las tetas, coño! ¿Has muerto? ¡Dios! ¿Has muerto? ¡No! Dios, Dios, Dios! ¿La escena esa, tío? De... La película esa que hay troncos, tío ¿Cómo coño se llama esa peli, tío? La película que hay troncos, ¿sabes? Yo también Joder, la película que hay troncos, ya te digo Que hay una escena, tío La de... ¿Cómo se llama? La película esta que sí... ¡Hola! De la muerte Que tenemos cuatro putas estrellas, tío Sí, sí, mira Mira todo lo que hay atrás Mira todo lo que hay atrás Vamos, entramos ¿Cuatro estrellas, en serio? Sí Sí Dios, Dios Vale, vale, vale Para adelante, para adelante, Pancho Hay tanques ahí No nos dejes por aquí porque hay tanques, tío O sea... Dejame al lado de un tanque Allá atrás, allá atrás hay un tanque ¡No, no, cabrón! ¡Acelera! Estamos muertos Hay un caza dentro ¡Ya lo sé! ¡Ves para la derecha! ¡Para acá a la derecha! Que si no, no dan Vale, vale ¡Venga, bajo yo! ¡Salid, salid! Ya está, se ha quedado Sophie ¡Vámonos! Vale, que lo pille alguien, tío ¿Caben dos en el caza? No, yo no voy a pillar porque... ¡No! ¡Pilla no! No caben dos ¡No! ¡Me monto en el tanque! ¿Qué dices? Sube, Pancho Sube, sube, sube ¡Que me petan, que me petan, que me petan! ¡No me mates! ¡No! ¿Has visto eso? ¡Se han matado entre ellos, tío! ¡Hala! ¡Hachafo el tanque, chaval! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Qué ha pasado ahí! ¡Toma! ¡No! ¡Y mata a alguien! Me estoy haciendo una paja y tirando la elefa para atrás Con la cámara ¡Joder! ¡Manchando a Sophie, tío! ¡Qué casino! A ver, Aldo Mira lo que tiene toda la caza manchada ya ¡Ya ha portado la cara! Pero que yo también puedo hacerlo, mira Mira La puta escena esa, tío ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Estás en fila! ¡Vamos, Ángel! Yo primero con si acaso, ¿sabes? ¡Madre mía! Te empujo en el aire, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, mi coche, tío! ¿Qué ha pasado? ¡Mi coche ni ha saltado, tío! O sea Ha pillado la... Ha pillado la... La curva como si nada, ¿sabes? Ha pillado un bache ya La es que no me recogerá ¡Me matan en el último momento, tío! ¡Dios! ¡Puta madre! Tin, 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 tin Tin, 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 tin A buscar por ahí La bola del pollo La bola del drag 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 Dios, que... ¿Qué te pasa últimamente? La bola del drag ¿Qué nos iba a hablar? ¡Josemí, dónde estás metiendo la polla? ¡Veala, que es otra canta! ¡Josemí! ¿Dónde estás metiendo la polla? Dice Venga, 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 venga Madre mía, casi muero, tío A ver, cuando nos pinchan una rueda ¡Chif, chif! Sí, chif, el efecto, ¿sabes? El efecto de la vida ¡Dios! ¡Dios! Y entramos Pues claro, chavala con él ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! ¿Qué nos han disparado en el aire un tanque? ¡Josemí te ha bombardeado! La gente la meña, iba a decir ¡Mira, mira, ángel! ¡Hostia! Madre mía, los milagros de la evolución, tío ¿Qué he visto ya? Está Darwin, tío, diciendo ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y que igual, ¿sabes?